a ver a ver a ver son muchos otros muchos contra mi a ver a ver a ver va un chico una uno que cae otro que cae dos que cae tres que cae que buena aaaah silencio silencio Dios, 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 que nostalgia Que cosa el meterme a este juego otra vez Oh, Dios santo, Dios santo Hola, que tal amigos, como están, espero que muy bien Bienvenidos a otro video más para el canal, yo soy Jota Naranjito Hoy no hubo presentación épica, pero aquí estamos En Gears of War 2 en pleno 2021 Vamos a comprobar como está, si está jugable Dios, 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 o sea Oh, no, Gears of War es un juego que está a otro nivel A otro nivel, y en especial este, que es mi favorito personal O sea, de verdad, es que, ¿quién nos recuerda por ejemplo esa campaña? María 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 Te amo ¿Qué es lo que te hicieron? Lo siento mucho Lo siento mucho, María Intenté encontrarte, Dios, Dios Lo intenté Y él died thinking the Carol was dead Por favor, no María Maldición soy yo, Dominic Fucking hell Soy Dominic Marcos No No sé qué hacer No sé qué hacer, hermano Ella No Tranquilo Tranquilo Lo siento mucho Lo siento mucho, María No 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 ¡No, no, no! Pues vamos a ver cómo está el multi Tres días después Dos mil años más tarde Seis horas y media después Algunos centímetros más tarde Segundo día Tarsar día Cuarto día Unos momentos después Una eternidad más tarde Tres días después Doce segundos después Tres y veintiocho de la madrugada Tres semanas después Muchos meses después El antiguo narrador se cansó de esperar Y tuvieron que contratar a uno nuevo Mañana Mañana sin falta Algún día Central, confirmamos Confirmamos Central Lo estamos confirmando Central Tenemos partida Encontramos partida Amigo, estamos aquí en Gears of War 2 En pleno 2021 ¡Madre mía! ¿Qué si costó? ¿Qué si costó? De verdad Llevo como una hora aquí Tratando de buscar partida Pero bueno La encontramos Y ya veo a los primeros enemigos Vamos, vamos, vamos Tengo la Hammerburst De esta arma De semi-automática Que también va Que también va De verdad A mí siempre me pareció mejor Que la Lancer Aunque la Lancer Es el arma más mítica De la saga Pero siempre me pareció Más, más mítica ¡Dios! Cómo se bajaron a mi compañero A ver si lo vengo A ver si lo vengo Lo vengo, lo vengo, lo vengo Bien Vamos, vamos Recarga Dios, cómo se bajaron A mi compañero Cómo se bajaron a mi compañero Impresionante Pero bueno amigos Soy un pequeño Cantus Bueno, pequeño La cosa mide como dos ¡Dios! Qué escopetazo Qué escopetazo Bueno amigos Estamos aquí en el mapa De Jacinto Jugando Guardian ¿Cierto? Un modo de juego Que pues toca Pues toca Toca Es como Es como Es como el rey de la colina Creo que se llamaba No lo recuerdo No lo recuerdo Y no lo recuerdo Y bueno Lo bueno es que Tengo esta Hammerburst dorada Que es tan bonita Y bueno amigos Pues vamos a ver Cómo nos va En una pequeña partida Ya les digo yo Que este no es el mejor Multijugador En la historia de los Gears Probablemente si es el mejor juego Pero no sé yo Si es el mejor multijugador Para mí El del 3 por ejemplo Es mejor Y es que el 3 es el mejor Sin duda Sin duda alguna El 4 y el 5 No están al nivel No están al nivel del 3 Pero bueno Ojo que tiene el martillo Del alba Dios Hay que arribarlo Tiene el martillo Del alba Este hombre El martillo del alba En el video pasado Nos causó ciertos problemas Vamos a ver Recarga perfecta Estamos encadenando Muchas activas Eso me gusta Eso me gusta Y muy Uy que bien Que bien Que bien Dios de verdad Es que que cosa Este Gears Es tan Pero tan mítico O sea Es impresionante Me encanta la campaña Este juego Fue un juego Que jugué Todos Absolutamente Todos los que jugué Los jugué Con mi papá Y no se Tenemos muy bonitos Recuerdos Ahí De verdad Muchos momentos Es ver El multijugador De este siglo Yo voy a probar En su momento No como el primero La verdad Entonces en este Pues voy a intentar Es mostrarles Que estoy un poquito Más suelto A ver Yo creo que voy a coger Este arquito Para ver como funciona Para esperar Un poquito de show Ay compañero Que creías El Scorch El Scorch Que si les digo Que bueno Yo quiero traerles La campaña Entonces Ustedes al parecer También quieren Pero pues tenemos Que librarnos De alguna de las series Que tenemos en el canal Porque De verdad Que tenemos Muchas series En el canal Ahora que lo pienso Pero demasiadas Tenemos A ver Ya al fin Al fin Terminamos Entre comillas La de Yo me entrede Dios Ojo Ese tiene un Boomshot A ver Ahí se lo llevo No Casi 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 Bueno 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 Les iba a decir Vamos rápidamente Por el Vamos Vamos a Scorch Que bien Que bien Bueno amigos Les decía Que de verdad Tenemos muchas series Y tenemos muchas Pendientes Incluidas Las de The Son of Rome Lo dije al revés Y varias más Incluidas estas De Gears Entonces Pues tenemos Que liberarnos Un poquito Del contenido Far Cry Por ejemplo Ojo Con este Cabrón Oh Que buena Compañero Brutal Brutal La colaboración Así es como Se hace Y bueno Yo voy a coger esto Y voy a dar un poquito De show Dar un poquito De show Que estaría bien A ver Este yo te ayudo Compañero Yo te ayudo Para eso estamos Boom Muy bien Muy bien Ahí que Ojito Ese lancerdero Ese lancerdo A ver Si pudiera Martillo A ver Si pudieras No fallar Pues Pues me vendría bien Me vendría bien Martillo Por favor A ver A ver Donde están Donde están Este gameplay Tiene pinta De ser un poquito Más movido Que el gameplay Pasado En primera Por los gráficos Que se nota Una mejor A ver Compañero Te vengo Boom 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 Que buena Que buena Que buena Y ahí el compañero Pues lo finiquita Muy bien Amigos Y de verdad La mejora gráfica En este juego Ya se nota Bastante Ya se nota Bastante La mejora gráfica A ver Ahí Ahí Cuelo Ahí cuelo Ahí cuelo Ahí cuelo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Hay una kill Ahí se bajaron A mi compañero Vamos rápido 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 Apóyalo Martillo Bien Hay otra kill Grandioso Lo malo es que mataron A mi compañero Vamos 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 Activa esto Rápido Que siento que vienen No venía nadie Muy bien Si venía Si venía Si venía Vamos a ver Martillo ahí Martillo ahí Diablos Y ahí viene otro Y hay un tercero Ojito 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 A ver A ver Son muchos contra mí Son muchos contra mí A ver A ver Wallbouncing Que una Uno que cae Otro que cae Dos que caen Tres que caen Que buena Que jugadota Que jugadota Era hecho solo contra cuatro Y le gané Y le gané Dos ahí Un momentico Bueno Estuvo bien Estuvo bien La verdad Estuvo bien No No fue lo mejor Que pudimos hacer Porque me los hubiera Podido bajar a los cuatro Si me hubiera concentrado Pero es que eran cuatro Contra mí O sea De verdad Yo no soy el todopoderoso Como para venir a decir Sin duda Los hubiera cogido a los cuatro Y pum A ver Bien 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 Lo tenemos resuelto Lo tenemos resuelto Tenemos resuelta la partida Me parece a mí Y eso amigos Se nota una gran mejora gráfica Que apreciaríamos más que nada En la campaña Cuando la subamos Y También en cuanto a los sonidos La variedad de armas La movilidad Todo Se nota mucho Una gran mejora La mejora no es tan notoria De Gears 3 A Gears De Gears 2 A Gears 3 En comparación al 1 Y el 2 Pero mira Este que cae muy bien Pero siempre se nota Siempre se nota Entonces para mí Este es el mejor juego De la saga ¡Qué buena! ¡Qué ejercito! A ver el calvo ¡Me vengo! ¡Me vengo! ¡No! ¡No! ¡Toma! ¡Venganza amigos! ¡Venganza! Él fue el que me mató ahorita ¿No? Él fue el que me mató ahorita ¿No? Que se me vinieron de montoneros ¡Ja! ¡Ja! ¡Qué buena! Entonces obtuvimos venganza ¡Fresca! ¡Venganza! ¡Fresca! A ver tú que me te bajo con el martillo ¡Uy! ¡Qué bien compañero! Esto es impresionante Mis compañeros están jugándose La partida de sus De sus vidas De verdad No me resultaban tan útiles Unos compañeros Desde hace mucho tiempo La verdad A ver por ahí Ahí está la guerra Por ahí está el salseo Por ahí está el salseo Y martillo Por favor Martillo Por favor Martillo Por favor Me va a tocar tirar de pistola No medio Qué Qué reventada Le metieron a ese compi Y bueno amigos Eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado Ese es el estado actual De Gears of War 2 Evidentemente No les mostré La hora que pasé aquí Buscando partida Porque eso no me pareciera Que venía del caso Mejor quedarnos con lo más épico Mejor quedarnos con lo mejor Y nada Ya saben que si quieren más Gears of War en el canal Solo es cosa de Solo es cosa de Decírmelo Así que Muchísimas gracias Y por supuesto Como no podía faltar En este video Los saludos Antes de que se me empiecen A represar Antes de que empiecen A juntárseme muchos Que se me empiecen A juntar muchos Y madre mía Madre mía Bueno Un saludo para Jiménez Nieto Jorge Que me pide que Los salude Que me sigue Desde hace 8 meses Pues muchísimas gracias Compañero por seguirme Un saludo Y un fuerte abrazo Espero que te haya gustado El video Y un saludo para Rafael El Ocadio Me dice que le mande Un saludo en el próximo video Por supuesto Que te lo mando hermano Veo que Los saludos de hoy Son gente para que nunca Pide saludos Entonces Me encanta eso Me encanta eso Porque siempre Los mismos piden saludos Entonces nada Gente Ya saben que si quieren un saludo Déjenmelo abajo En los comentarios Pueden seguirme En mis otras redes sociales Si así lo gustan Y nada Nos vemos mañana amigos Adiós Hey CC por Antarctica Films Argentina